. 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 Y FUE TAN GRANDE EL SALUDO QUE GRACIAS A LA GENTE QUE YA ME RECONOCE, ESTA SEMANA ESTUVE CAMINANDO POR CAMELDO, POR AVENIDA DE MAYO, POR COLIENTE. Y FUE TAN GRANDE EL SALUDO QUE ME EMOCIONARON Y ESO ES BUENO, COÑO. LE QUIERO A GRADECER SOBRE TODO A LA COLLECTIVIDAD ESPAÑOLA QUE ME PIDEN QUE HAGA PAELLA, ASI QUE SEGURAMENTE ME ESTAN PIDIENDO PARA MARÍA ALGO, PERO DESPÉ LA VAMOS A PRESENTAR, ANTES VAMOS A ROMPER LOS JUEVOS A ESOS DOS SEÑORITOS, ESOS DOS DELINCUENTES QUE NO LE ATAN LOS CORDONES AL TERCERO, AL CHIQUITITO, ESE TAL MIGUEL DEL CERQUE ES UN GENIO, ESTE SÍ QUE ES UN GENIO, ESTOS DOS SON CROTOS, POR MÁS QUE SE RÍAN, FINGEN BIEN, ME TIENEN PODRIDO, LE VOY A ROMPER LOS HUEVOS AL CHINO GOLMATO Y AL DAVI URIEN, OTRO MÁS. Y AHORA SI UNA VEZ QUE LES ROMPIMOS LOS HUEVOS A ESOS DELINCUENTES TEMOS QUE PRESENTAR A LA PINSECRETARIA, A MARÍA, VENA MARÍA PARA AQUÍ. LUCA GÍ, VAMOS SUÍ. ¡Gracias, gracias, con ese melengue! Entró bailando con ese melengue, ¡parece el culito lindo! ¡Oh! ¡Y qué sabor que tiene, qué aroma! ¡Gracias por la foto, vinieron los fotógrafos de todas las revistas! ¡Sí! ¿Tiene bien? ¡Sí! 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 ¡Voy vamos a cocinar la típica comida cubana! ¡Qué rico! ¡Voy vamos a cocinar la típica comida cubana que es la tarta de verduras! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Aquí tenemos el disquito que yo ya lo traje preparadito de casa al disco para preparar la tarta! ¡Y qué lleva! ¡Verduras! ¡Vamos a hacerla de zapallitos! ¡Ve a traerme los zapallitos, mi amor! Una comida espléndida, seguramente la van a disfrutar. ¡Basta! ¡Basta! ¡Chiribín! ¡Basta, Chiribín! ¡No, no! ¡Chiribín, no! ¡Basta, basta! ¡Chiribín, no! ¡Chiribín, basta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! PASA QUE LE PONGO TANTAS GANAS AQUÍ TENEMOS TRANQUILÉSAS. AQUÍ TENEMOS TRANQUILÉSAS. PASA QUE LE PONGO TANTAS GANAS A ESTO. AQUÍ TENEMOS LA TALTETA CON UN TAJITO COMO TIENES TÚ. Y TENEMOS LOS ZAPALLITOS. A LOS ZAPALLITOS. ¿Dónde está el cuchillito? Fíjate si encuentras el cuchillito. ¿Abajo? ¿A dónde? Aquí está el cuchillito. ¿Me lo habían escondido? Vamos cocinando. Cortamos el zapallito. Si va medio dedo que vaya. No importa. Y vamos colocando las feticas aquí alrededor del disco. Es un LP. Esto es un longplay que vamos haciendo. Saca la mano, boluda. Ahí está. Pero el cubano no es de comer zapallito solo. No. A esto le agrega salchichas. No sé por qué siempre deja la nevera abierta. ¿Puedo? Salsicha y mandioca. Trae la salchicha y la mandioca. Ahí está. Ah, 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 ah. ¡Sí! ¡Saldá, papá! ¡Saldá, papá! ¡Saldá, papá! ¡Sí! ¡Basta! ¡¡Chiribín, basta!!! ¡Cuidado! No, ¡Chiribín! ¡Chiribín, basta! ¡Chiribín, basta! ¡No, no, no, no! ¡Gata, gata! ¡No, no, no, gata! ¡No, no, no, gata! ¡Mirado! ¡No, Chiribín, no! ¡No, no, no, gata! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Chiribín, no! ¿Aquí tenemos tranquilidad, mi amor? ¿Aquí tenemos el otro, Nezco? ¡Qué linda quedó! ¡Ahí lo tenemos! Ponemos la remolacha, bien picadita, como tiene que ser. ¡Sí! Con fideos y las arberjas. ¿Eh? ¡Sí! ¡Así te va a quedar algo así, seguía aguando! ¡Agarramos todo esto! ¡Ay, vos te reí de cara, pelote de Dios! ¡Y la ponemos! ¡Voy a revolver yo, Chiribín! ¡Claro que vas a revolver! ¡Claro que vas a revolver! ¡Espera que me limpo las manitas! ¡Sí! ¡Chiribín! ¡Guarda! ¡Y los huevos! ¡Los huevos! ¡Sí! ¡Los huevos los cocinamos mañana! ¡Sí, señor! ¡Hasta la semana que viene! ¡Otra vez! ¡Tunquitos! ¡Ah! ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo!